¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Monse Palacios. Bienvenido y bienvenida a mi canal. Muchas gracias por haberle dado play a este video. Te aseguro que no te vas a arrepentir porque hoy voy a hacer una reseña de la película Dumbo Live Action. Así es que ¡vamos a empezar! ¡Vamos a empezar por Dumbo! Lo tenía que hacer. Mi gente bonita del YouTube, hoy quiero hablarte de esta primer película en Live Action que estrena Disney. Es de 2019 y es Dumbo, un clásico de Disney. Tiene sus pros, tiene sus contras. Más pros que contras. He escuchado, he leído y he visto y pues sí, he comentado qué opinan de Dumbo, la gente que ya la vio. Y dicen que es un fiasco, que no sirvió para nada, que Tim Burton es un asco, que está horrible, que la la la. A mí me pareció una película extraordinaria. Si todavía no la has ido a ver, te la súper, hiper recomiendo. Está hermosa de principio a fin, así es que yo te recomiendo que la veas. Esas personas que dicen que es un asco están oscilando entre los 20, 30, 40 años más o menos, que crecieron, igual que yo, con Blanca Nieves, Bami Dumbo, La Vía Mundiente. Esas películas clásicas de Disney que son en 2D y pues bueno, que manejan historias y que tienen mundos muy diferentes a las películas de ahora. Yo quiero pedirte a ti, a esa persona que creció con esas películas, que no vayas a ningún live action esperando lo que viste en el 2D, hace 40 años. Bueno, estoy exagrando, pero bueno. No te puedes permitir ir a ver un remake de cualquier película esperando que sea la misma que hace 20 años o que 30 años. Eso es ilógico. Porque los niños de hace 20 años, de 30 años, de 50 años, los niños que ahora somos unos adultos, que esperamos ir a ver Dumbo y que decimos, ¡ay, live action de Dumbo! y ¡guau! y nos emocionamos! Porque los niños no son los mismos niños que la generación de ahora del 2019. Y obviamente Disney como empresa no se arriesga. Y Disney obviamente estudia a los niños y sabe, y a los padres más que a los niños, y sabe lo que les interesa, sabe lo que les puede gustar, sabe lo que no les puede gustar. Y Disney, esta empresa enorme, sabe lo que vende y lo que no vende. Y así como Disney sabe lo que vende y a quién venderle, estamos hablando de una brecha generacional muy, muy amplia. Quiero que comprendan esto, gente que está en los 20s y en los 30s que vio Dumbo live action y que también vio Dumbo 2D, hay que comprender que cuando nosotros éramos niños, yo no me acuerdo cuando vi Dumbo, creo que no sé si tenía 6, 7 años, nosotros no teníamos la tecnología que los niños de ahora tienen. Nosotros no teníamos al alcance un teléfono celular donde podríamos teclear muerte por sobredosis. Nosotros no teníamos al alcance computadoras, teléfonos, iPads, no teníamos al alcance tanta tecnología que nos pudiera acercar a tanta información de todo el mundo. Entonces, Disney de hace 50 años, o de hace 40, 20, dice, ok, los niños no tienen tanta cercanía con la agresión y con la realidad y con lo que está pasando en el mundo. Entonces vamos a presentarles películas crueles como Blanca Nieves no tiene mamá, ninguna de las princesas tiene mamá, los papás de las princesas se mueren, le matan a Bambi, le matan a su mamá, un elefante se pone ebrio, hay pederastía, hay secuestro, tráfico de animales. Entonces Disney nos presenta esta onda de la felicidad, lo bonito, lo hermoso, de poder ver a Bambi jugando con flor y con tambor en un campo lleno de flores y una música extraordinaria, llena de felicidad, colores, pero también nos presenta la cruel realidad de que matan a la mamá de Bambi. La mamá de Bambi muere y Bambi se queda solo y está esto gris, lleno de tiniebla, lluvia y música triste. Tenemos estas dos realidades súper crueles que nos presentaron a nosotros cuando éramos niños porque nosotros cuando éramos niños no teníamos acceso a esa violencia que se está creando en el mundo y a esa maldad que hay en el mundo, ¿no? Entonces a nosotros sí se nos presentó esas crueles realidades de la vida en donde pueden secuestrar niños para poder ponerlos a trabajar. Hay gente que usa animales para trabajar y usa el maltrato animal y hay maltrato animal y esa es la realidad y así vivimos y en ese mundo vivimos. Pero ahora los niños ya lo saben. Ahora los niños pueden prender la tele y pueden ver las noticias y pueden ver un campo de guerra en Siria, ¿sabes? ¿Cómo hacemos? Y esto no nada más Disney lo está haciendo. Lo está haciendo Google, lo está haciendo grandes empresas. Se están limitando. YouTube nos está limitando. Si dices una grosería, te desmonetizan. Hay muchísimas políticas y restricciones cuando tú vas a poner a un niño en YouTube porque ahora los papás se deslindan, no todos, no quiero decir que la mayoría, no estoy diciendo, ay, sí, todos los papás. No, no, yo no. Es muy fácil apuntar, ¿no? Pero ahora los papás tienen esa posibilidad de comprarle a su hijo un iPad y que el niño esté jugando 400 horas y que esté con el internet abierto sin restricciones. Antes no había eso. ¿Cómo hacemos Disney, en este caso, para que el niño no esté, para que el niño vuelva a ser niño? Con películas como Frozen. Con películas como Frozen que no hay un villano malvado o repilante que te da miedo. Porque si yo te menciono Frozen, ¿qué vas a recordar de Frozen? A Olaf, el muñequito ese que es tonto y es el muñequito de nieve. O sea, no hay una película, actualmente no hay una película de Disney que tenga un villano que digas, wow, qué villanazo. O sea, hasta me dio miedo, ¿sabes? No. Ahorita todo es endulzarle a los niños las cosas. ¿Por qué? Porque hoy, actualmente, las redes sociales están a full. Entonces, si yo hago un comentario hoy de que un negro o un blanco o un gay o una lesbiana, todos se ofenden. Hasta los animales tienen derechos. Todos se ofenden. El planeta Tierra tiene derechos. Y ahora sí ya no te puedes comer un pedazo de carne porque le estás faltando el respeto a los veganos. O sea, todo el mundo se ofende. Porque si soy vegano, si soy judío, si soy ateo, si soy cristiano, si soy... Ahorita todo el mundo se ofende. Entonces, ¿qué hace Disney? Cuida la mayor parte de las cosas para poder vender. Porque finalmente el objetivo de Disney es vender como cualquier empresa, como Google, como YouTube, como cualquiera. Como cualquier marca. No puedes esperar una película cruda. Una película que te diga el elefante es maltratado. No te van a enseñar a un elefante maltratado. ¿Por qué? Porque es demanda, ya. Algún Greenpeace que se le presente a Disney y diga es que tú en tu película sacaste... Oye, sí, pero pues era un elefante en 3D, mi hermano. ¿No? O sea, no, pero es que Greenpeace va a ir y le va a decir es que tú estás promoviendo el maltrato animal. Aunque no haya animales en la película. ¿Sabes? Entonces, sí está muy complicado. Sí está como... Todo nos ofende, todo nos lastima. No le puedes hacer así a un niño porque ya te está demandando el niño. Ahora sí que hay que estar a la defensiva a todos porque no se sabe de dónde salta la liebre, ¿no? Habiendo dicho todo esto, espero que entiendas por qué Dumbo Live Action no está tan apegado a la película original. Hay que criar hijos mejores, hijos de bien, con muy buenos valores para que el día de mañana puedan ver cualquier película y puedan decir, y puedan escoger y puedan decir, a ver, ¿podré volar o no podré volar como Buzz Lightyear? ¿Sabes? O sea, los niños no son tontos y a los niños hay que tratarlos como niños, pero no hay que tratarlos como tontos. O sea, porque los niños se dan cuenta que hay muerte, que hay vida, que hay gente mala y hay gente buena en este mundo. O sea, no hay que endulzarles todo. Bueno, esta reseña creo que es más como para adultos que para niños, pero ahora sí, ya habiendo dicho todo esto, ya habiéndome desahogado y de verdad estoy muy, 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 muy enojada, pero no con Disney, sino con la sociedad en general que no tiene la capacidad de educar a sus hijos correctamente para poder disfrutar de una película chingona. Fíjate a lo que hemos llegado. En fin, ahora sí vamos a hablar de Dumbo, de Tim Bortón y de todo, pero bueno, quería dejarte en contexto esta onda del por qué los live action no son tan reales como las películas en 2D. Precisamente porque estamos adornados y porque vivimos en el 2019 donde todo es adorno y flores y no pasa nada. Ajá. Ahora sí, ahora sí sabemos que Tim Bortón es uno de mis directores favoritos, yo lo amo, lo respeto, respeto muchísimo su trabajo y siempre, bueno, sabemos que si no, Danny Elfman, Tim Bortón, Tim Bortón, Danny Elfman son un complemento siempre en cualquier película. Es una garantía, entonces, la producción, ya sabes, Tim Bortón es un excelente productor, director y creativo. Obviamente, pues, firmó un contrato con Disney, entonces, está restringido con Dumbo, pero tiene un diseño excelente. La película te transporta a esos años, a esos años de los circos, de antaño, donde llevaban y transportaban elefantes y leones y tigres en un tren, o sea, wow. Te lleva a esos años los personajes son los indicados para esa época. El vestuario es muy bonito, la paleta de colores. ¿Sabes qué? Me recordó mucho a la película de Tim Bortón, Big Fish, donde también hay un circo y esto. Me recordó esa, como que Tim Bortón en Dumbo quiso agarrar un poquito de Big Fish y bueno, este personaje, Max Medici, que lo hace Danny DeVito, es extraordinario, extraordinario. Me encanta Danny DeVito en este personaje, no podía yo ver a otro actor que no fuera Danny DeVito en Max Medici, o sea, porque si tú te regresas a la 2D y ves al maestro de ceremonias de Dumbo, es igualito, son igualitos, a mí me encantan, me encantan, me fascinan, yo siento que no se les olvidó nada, o sea, todo lo de la película original está ahí, está Timothy, que es el ratoncito que no habla, ahorita te voy a explicar por qué, bueno, según mis conclusiones, están las cigüeñas, que no sé si te acuerdas el inicio de Dumbo, la original, llegan las cigüeñas a entregar a los bebés y por ahí aparecen las cigüeñas, no se olvidaron, o sea, como que hacen apariciones, también está la parte, la parte de las burbujas de cuando en la original Dumbo toma alcohol, se pone bien pedo y empieza a alucinar que las burbujas son elefantes y son elefantes de colores y esa banda sonora de esa canción específicamente está tan bien lograda en el live action, amo a Dani Elfman, me encantó, me encantó esa canción en específico, me encantó ese momento en el que Dumbo en el live action está viendo las burbujas, wow, es espectacular, a mí me fascinó, o sea, me fascinó cómo tomaron esa onda de que, bueno, ok, no vamos a decir que Dumbo bebe alcohol porque Dumbo es un bebé, entonces, y los bebés no toman alcohol, entonces, vamos a pasar a esta escena donde el payaso le dice a Dumbo que si quiere champaña y entonces, Medici le dice que no, que los bebés no toman alcohol, pero vamos a ponerlo en el circo, vamos a poner estas grandes burbujas que alucina Dumbo y, a mi parecer, es que Dani Elfman, los colores, las burbujas, wow, extraordinario, es que es extraordinario, la verdad es que a mí me encantó esa parte, es una de mis escenas favoritas y Dumbo está viendo a los elefantes, wow, o sea, wow, y es que si te lleva toda la música, los colores, wow, a mí, a mí me encantó, no tengo quejas, luego, una parte que no está, o sea, no aparecen como tal, son los cuervos, no sé si te acuerdas esa canción icónica de Dumbo que es, pero nunca vine ni espero ver a un elefante volar, ok, eso no es, o sea, los cuervos nunca aparecen, nunca aparecieron cantando esa canción, obviamente, porque es un live action, pero, si lo pudiste notar, el presentador del circo de Dreamland es el que dice la frase, ¿no? y nunca esperé ver a un elefante volar, algo así dice, ¿no? entonces, tampoco se les olvidó, ok, vamos a omitir los cuervos, que de hecho, los cuervos tampoco están en el libro, del libro ahorita vamos a hablar, de hecho, los cuervos no, nunca se presentan en el libro, son omitidos totalmente, y de hecho, en el libro tampoco está esa parte donde el presentador dice, vi a un avión volar, vi no sé qué volar, pero nunca vi a un elefante volar, este, tampoco está en el libro, no sé por qué omitieron esa parte, no me lo preguntes, pero sí sé, sí sé por qué omitieron la parte de que Timothy, la conciencia de Dumbo, no habla, o por ejemplo, los cuervos no hablan, porque estamos en un live action, los animales en la vida real no hablan, punto, ¿cómo hacemos que Dumbo hable? ¿cómo le damos vida al personaje principal que es Dumbo? los niños, el trabajo de los niños, de los actores, es impresionante porque ellos le dan vida a Dumbo, ellos son el alma y la conciencia de Dumbo, los niños, porque lo saben llevar, porque según lo entrenaron, porque, sabes, todo, entonces ellos son, digamos, el Timothy y el alma de toda la película, básicamente, si te das cuenta, ellos son los que van llevando la pauta y van explicando qué es lo que le pasa a Dumbo y qué es lo que tiene Dumbo, porque pues Dumbo no puede hablar porque es un animal y los animales no hablan. Ahora, una parte que de verdad no me gustó, es el final, si tú no has visto la película de Dumbo omite esta parte, el final, sí está explicado en el libro, pero en la película no, no sé si fue por falta de tiempo, flojera, no sé, no sé qué le pasó a Tim Bortón, la verdad es que sí lo debió de haber explicado porque el final no se entiende muy bien, es, escuché a alguien que dijo por ahí, uy, es que mágicamente apareció un barco, se llevó a la mamá elefanta y a Dumbo y se fueron a la India. ¿Cómo? En el libro explican que Pramesh, este hombre indio que hace trucos con las serpientes, tiene un sobrino o un tío que trabaja en esto de los barcos y se pone en contacto Pramesh con este sobrino tío, no me acuerdo, y se pone de acuerdo y le dice, oye, es que necesito llevar dos elefantes a la India porque ya no pueden estar aquí en Nueva York, entonces, él es el que lleva el barco y llega por ellos y al final Pramesh y Araf se van junto con los elefantes para llevárselos a la India, eso es lo que pasa. Yo te recomiendo que si te gusta, eres fan de Dungo y así como yo, te recomiendo que leas el libro porque te presentan la historia de los personajes, o sea, viene tal cual la historia de Dungo, tal cual la viste en la peli, pero te presentan esta historia de quién es la señorita Tadantis, cómo se unió el circo, quién es Rongo, cómo se unió el circo, quién es Catalina, ¿sabes? quién es Puck, quién es Colette, o sea, por qué se unieron al circo, entonces eso está muy padre porque te puedes identificar un poquito más con los personajes, a mí me gustó mucho la historia de la señorita Atlantis y también me gustó muchísimo la historia de Colette, entonces te digo, si eres como fan, fan, pues compras el libro, lo lees y pues por ahí vas a entender un poquito más la película. Me encantó, me gustó mucho, el libro está bueno, la película está buena, está pues entretenida, no sé, a mí sí me gustó, no sé por qué a la gente no le gusta y si a ti no te gustó, coméntalo aquí abajito, dime por qué no te gustó o si a ti te encantó Dumbo como a mí, por favor, coméntalo aquí abajito, me encantaría saber qué opinas sobre esta película que es como tan controversial, ¿por qué? porque es como el preámbulo, a ver, otra cosa que lo dije al principio, esta no es la mejor película del 2019 de Disney Live Action, se viene Aladdin, se viene El Rey León, se viene Maléfica 2, se viene Toy Story 4, que bueno, esa no es Live Action, pero se vienen muchas más películas, entonces este es como el preámbulo, el vamos a abrir las puertas, vamos a ver qué pasa y pues nada, a mí, a mí sí me gustó y bueno, como conclusión, ¿qué le pondría yo? ¿qué le pondría de puntuación del 1 al 10? Yo creo que le pondría un 8, está muy buena, está muy bonita, entonces, está fantástica, está linda, está tierna, te lleva, la música es lo que lleva toda la película, entonces, de verdad, yo te la recomiendo muchísimo, los efectos de sonido, los folies están increíbles, los aleteos de las orejas de Dumbo, todo está súper realista, está, 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 está fantástica, realista, está linda, está chida, chida, entonces yo le doy un 8, si tú eres fan de Disney, por favor, coméntalo acá abajito, cuál es tu película favorita, cuál es tu personaje, tu villano, todo, todo lo que quieras comentar de Disney, por favor, déjalo aquí abajito, y si te gustó este video y quieres que haga más reseñas sobre live action, sobre Disney, si quieres que abra una sección en mi canal que sea de puro Disney, por favor, házmelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios y también no se te olvide darle un bonito like a este video, suscribirte acá abajito del botoncito rojo que dice suscribirse y darle click a la campanita de notificación porque ya sabes que a veces YouTube no te avisa cuando yo subo un video y no te quieres perder ninguno de mis videos, así es que campanita de notificación para que te avise cada que yo suba un video nuevo. Te agradezco mucho por verme, por escucharme y nos vemos pronto. ¡Gracias!